El cáncer de vejiga es un tumor maligno que en la mayoría de los casos se desarrolla a partir de las células de transición que se presentan en adultos mayores, lo que puede ser prevenido con revisiones periódicas de manera anticipada. Es lo que hablamos al detalle con nuestro especialista invitado en Vos es adultos mayores, martes 13 horas, canal 49, el canal de Morelos.